La Guardia Civil y los Mossos de Escuadra en el marco de la Operación Madrid-Llevan han detenido a 15 personas de nacionalidad española por 27 robos cometidos en domicilios en todo el territorio nacional. A los detenidos se les imputan los delitos de robo con fuerza, atentado contra agente de la autoridad, falsificación documental, usurpación de estado civil, receptación contra la salud pública y pertenencia al grupo criminal. Además, uno de los detenidos se encontraba en búsqueda y captura. Asimismo, existen indicios de que podían estar implicados en otros 37 hechos delictivos. La investigación conjunta se inició a raíz de unos robos cometidos en Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía. Los ahora detenidos accedían a viviendas de poblaciones pequeñas saltando muros y forzando las puertas de acceso para cometer los robos, principalmente de joyas, en cortos periodos de tiempo, de 15 a 20 minutos. Posteriormente, llevaban los objetos sustraídos a establecimientos de compraventa. Actuaban principalmente en municipios de Tarragona, Lleida, Huesca, Zaragoza, Teruel y Castellón. En ocasiones se desplazaban para cometer hechos delictivos a las provincias de Almería, Granada, Málaga, Sevilla y Jaén. Málaga, Sevilla y Jaén. Málaga, Sevilla y Jaén. Málaga, Sevilla y Jaén. Málaga, Sevilla y Jaén.